Música Inteligencia artificial. Bueno, quiero empezar agradeciéndole a Warren por esa presentación que hizo, sobre todo porque mencionó lógica simbólica y ahorita justamente estoy dando el curso de lógica simbólica y ¿qué creen? Le pedí a mis estudiantes, le pedimos a nuestros estudiantes que hagan proyectos de inteligencia artificial tratando de plantearle problemas lógicos a la inteligencia artificial, a ChatDpt, a Bard, a UChat, a otros más que ellos han conseguido. Y estamos haciendo cosas bien interesantes, nos han presentado cosas fabulosas. Yo les dije a ellos que probablemente iba a usar algo de lo que ellos han presentado en la conferencia, ya no me dio tiempo de incluirlo, pero no quise dejar de mencionarlo. Así que gracias Warren por esa mención. Inteligencia artificial. Ustedes me dirán, Leonel, ¿por qué ese tema? Todo el mundo está hablando ahora de inteligencia artificial. Todo el mundo sabe que despertó la inteligencia artificial este año y de repente se hizo tan popular que todo el mundo la está usando. Y como todo el mundo la está usando, todo el mundo está hablando de ella. Entonces, ¿qué más tengo yo que decir de inteligencia artificial? Espero poderles plantear algunas cuestiones que sean interesantes para ustedes y que nos permitan tener una discusión después. Así es que mucho ojo. Voy a empezar dando una definición de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es la rama de la ciencia de la computación, o sea, es una parte de la ciencia de la computación y que por lo tanto desarrolla sistemas computacionales. Es decir, no se queda nada más en teoría, sino que intenta desarrollar sistemas computacionales que sean capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia de una persona. Mucho ojo porque esto siempre ha sido el sueño de la gente de computación. Que las computadoras hagan cosas que nosotros podemos hacer, que los seres humanos con nuestra inteligencia podemos hacer. Por ejemplo, cosas que alguna vez pensamos que las máquinas no iban a poder hacer. Identificación de rostros. Ahora lo hacen frecuentemente, su celular, por ejemplo, las cámaras, etc. Reconocimiento óptico de caracteres. Poder agarrar una imagen de un libro y que lo reconozca. O aplicaciones como, por ejemplo, Photomat, que resuelve problemas matemáticos con solo tomarle una foto al problema. La lectura de texto en voz alta, el text-to-speech, que ahora podemos, a mí me fascina leer con audiolibros o me fascina agarrar una página web y decir, tengo que leerla, leerla con la lectura que ya no es la lectura robótica de antes. Ahora es una voz bien agradable la que le lee en voz alta uno los textos. Transcripción de lo que se habla. Por ejemplo, esta conferencia probablemente va a llegar a YouTube. Si llega a YouTube, automáticamente se va a generar una transcripción y la gente va a poder leer en letras, digamos, lo que yo estoy diciendo en este momento. Y tener una conversación en lenguaje natural. Eso es algo relativamente reciente. Clasificación de imágenes también, ¿verdad? Por decir, ¿qué hay en esta imagen? Quizá haya un balón de fútbol, quizá haya un balón de básquetbol, quizá haya una flor, etcétera. Ese tipo de cosas. Y otras muchísimas más que yo, si quisiera ponerlas todas ahí en la lista, serían demasiadas para ponerlas. Como, por ejemplo, los sistemas de recomendación. Eso es que cuando nos metemos a Amazon y compramos algo, también nos sugieren, mire, sería bueno que también comprara esto. También son aplicaciones de inteligencia artificial. Así es que vivimos con la inteligencia artificial constantemente, ¿verdad? Y quise hacer esta esquemita donde hay algunos conceptos para que podamos tener claro de qué estamos hablando, ¿verdad? El marco general es la inteligencia artificial. Esta es la rama de la ciencia de la computación que se encarga de intentar que las máquinas hagan cosas que normalmente solo los humanos haríamos. Dentro de ella, algo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años es el machine learning. Es el tratar de que las máquinas hagan aprendizaje automático. Que aprendan, por ejemplo, a clasificar. Que digan, que podamos decirle a nosotros, darle una serie de fotografías y que nos digan todas las que tienen carros. O que le digamos, por ejemplo, aquí hay una lista de precios de casas. Díganme cuáles son precios altos, cuáles son precios bajos. Y también está el deep learning, que ese se ha desarrollado mucho más en los últimos años, que es ya el uso de redes neuronales, de algo muy similar al cerebro humano. Pero similar, estoy diciendo tal vez con un poco de cuidado, porque no podemos llegar a pensar que es igual. De hecho, hay gente que se dedica solo a estudiar en qué se distingue el cerebro humano de las redes neuronales. Y son muchas cosas en las que se distingue el cerebro humano de las redes neuronales. Pero deep learning usa redes neuronales y es una forma de inteligencia artificial bastante avanzada, que tiene muchísimas ventajas. Y luego está la inteligencia artificial generativa. Es una aplicación ya de todo esto, en la cual nosotros podemos hacer cosas como, por ejemplo, decirle a ChatGPT, resuélveme este problema. Quiero encontrar, por ejemplo, la ruta más corta entre este lugar y este otro lugar. Y ChatGPT nos da una respuesta que no es una copy-paste, no es una copia y pegado de una que se encontró por ahí, sino que es una que él generó. O podemos decirle a una herramienta como, por ejemplo, Mid Journey o Dali o Scribble Diffusion, ¿verdad? Hazme un dibujo de tal y tal cosa que esté pintado como que fuera pintura al óleo o como que fuera acuarela y que tenga tales y tales características. A mí me encanta hacer ese tipo de cosas. Y, de hecho, algunas de las imágenes que tengo aquí en la presentación son de ese tipo. Y se las genera, ¿verdad? Se las genera. Y luego están los Large Language Models, que son una combinación de todo esto, que incluyen a GPT, que es el modelo detrás de ChatGPT. Incluyen a Palm, que es el modelo detrás de BART. También incluyen a Lambda, que es el modelo que se usaba también para BART, pero antes. Llama, que es el modelo de Large Language Model de Meta, de Facebook, ¿verdad? Y así hay muchísimos más. En fin, estos Large Language Models son como de los últimos desarrollos y que han sido de gran impacto para el mundo, porque ahora podemos decirle, escríbeme la introducción de un trabajo que hable sobre el agua en el mundo. Por ejemplo, podemos decirle a ChatGPT y lo va a generar. ¿Y cómo lo hace? Pues, con este Large Language Model va a intentar decir cosas como que si fuera un ser humano el que las estuviera diciendo. Así es que es fascinante, ¿verdad? Muy bien. Aquí están estos que son los más populares, diría yo. ChatGPT, que es el interfaz de usuario para GPT. Si a ustedes les pregunta a alguien, ¿cuál es la diferencia entre ChatGPT y GPT? Bueno, pues la diferencia es que ChatGPT es el interfaz de usuario. Es la cara que nosotros vemos. Y lo mismo pasa con BART. ¿Cuál es la diferencia entre BART y Lambda y Palm? Bueno, que BART en este momento es el interfaz de usuario de Palm, porque acaba de salir apenas el 19 de septiembre, ¿verdad? La nueva versión de BART. Y anteriormente era el interfaz de usuario de Lambda. Así es que, para que veamos lo rápido que esto está cambiando, aquí se me ocurrió poner una serie de sucesos recientes. El último, vean ustedes, 19 de septiembre de este año, apenas anteayer o esta semana, pues, ¿verdad? Salieron las extensiones de BART y BART cambió a Palm 2. Ya no está usando Lambda. Pero todo este movimiento de la inteligencia artificial empezó apenas el 30 de noviembre del año pasado, o cuando de repente OpenAI nos permitió usar GPT a todo el mundo mediante la interfaz de usuario que es ChatGPT. Luego, el 24 de febrero, salió Llama de Meta, ¿verdad? Que se fue muy interesante. Porque resulta que en Meta dijeron, bueno, queremos que todo el mundo lo use, así es que lo vamos a poner ahí para que cualquiera que quiera, siempre que demuestre que es una institución de investigación, lo pueda usar, ¿verdad? No va a estar restringido. Pero vino alguien y se lo robó. Se lo robó y lo puso en una de estas redes de la Deep Web y está disponible para todo el mundo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, pues que, por ejemplo, a ChatGPT nosotros le podemos decir, bueno, ChatGPT, dime cómo se hace una bomba. Y no nos va a decir. Porque, digamos que se cuida bastante de eso, ¿verdad? O trata de no decirnos, ¿verdad? Siempre hay quienes le pueden jugar la vuelta. Pero Llama, como ya está disponible ahí para todo el mundo y lo puede usar cualquiera, pues eventualmente puede quitarle esas restricciones, ¿verdad? Y entonces no sabemos cómo se vaya a usar, ¿verdad? Alpaca de Stanford salió el 13 de marzo, el 14 de marzo GPT-4 de OpenAI, o sea, un avance más del modelo de inteligencia artificial. El 21 de marzo, BART con Lambda. El 22 de junio, la siguiente versión de Stable Diffusion, con la que podemos hacer dibujos, como que hablábamos de Mid Journey y todo esto. Y el 18 de julio, Llama 2 de Meta. Y el 19 de septiembre, como hablábamos hace un momento, las extensiones de BART. Bueno, como ustedes ven, el mundo está yendo bastante, bastante rápido con esto. Y yo no quiero hablar nada más de lo que acaba de pasar, aunque es muy interesante hablar de lo que acaba de pasar. Quiero hablar también del futuro, ¿verdad? Vean ustedes, aquí tengo un dispositivo que a mí me encanta, me ayuda mucho todas las mañanas, ¿verdad? El microondas. Pero que yo pienso que está mal diseñado. Creo que está mal diseñado. Porque, ¿qué es lo que uno quiere cuando mete un plato de comida al microondas? Uno no quiere decir, quiero que esté un minuto, 30 segundos, dos minutos. No, eso no me interesa, el tiempo no me interesa. Lo que me interesa es que yo tenga la comida como yo quiero. Bueno, pues, ¿qué pasa si agarramos un microondas, le damos un poco de inteligencia artificial, ya sea conectándola al internet o poniéndole un chip por ahí, ¿verdad? Más probablemente conectándola al internet. Que analice qué comida es la que está ahí y que nos diga, ¿cómo la quieres? ¿La quieres bien caliente de este lado? ¿La quieres más o menos caliente? ¿Cómo la quieres? Y además que nos puede decir, bueno, fíjate que ya lleva 30 segundos calentándose y este lado no se calienta. ¿Podrías darle la vuelta? Que sea inteligente. O que si metemos un plato de comida con un tenedor, nos puede decir, hey, momento, fíjate que eso tiene un tenedor ahí. Sácale el tenedor. Que de verdad la inteligencia artificial pase a convertir al microondas, no en un aparato de tiempo, que es lo que es actualmente, a un aparato de preparación de comida a mi gusto. Y que sea inteligente. Que pueda ir al internet y decir, por ejemplo, mira, para este plato te recomiendo que lo pongas de esta forma, que le pongas tanto tiempo, etc. Muy bien. Otra cosa del futuro que yo me imagino que así va a ser, ¿verdad? O sea, espero que así vaya a ser en el futuro. Pero supóngase que llegamos a una tienda, a una tienda pequeña, tal vez una joyería, tal vez, pues no sé, alguien que vende artesanías, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Y platicamos con la dependiente y le decimos, bueno, quiero esto, ¿qué cuesta esto? Ah, bueno, me voy a llevar dos de estos, etc., etc. Y hay por ahí una inteligencia artificial oyendo. Y de lo que va oyendo, de una vez va sacando qué es lo que yo quiero comprar. Y dice, bueno, esto lo quiso comprar, esto no. Y de una vez prepara la factura, ¿verdad? De forma que la persona no tenga que preguntar cosas como el NID, preguntarle cuánto se va a llevar de esto y tenga que introducir ahí el código, el SKU de cada una de las cosas que compra. No, sino que de una vez la inteligencia artificial se encargue de generar eso y nos ahorre trabajo. Y le permita al dependiente hacer lo que en realidad tiene que hacer, que es vender, no estar registrando facturas. Espero que eso pase ya pronto en el futuro. Pero no todo es color de rosa con la inteligencia artificial. Seguramente ustedes han oído muchos problemas de la inteligencia artificial. Yo voy a pasar por cuatro o cinco categorías de problemas con la inteligencia artificial. A la primera categoría le voy a llamar los tradicionales, porque la mayoría de gente que habla de inteligencia artificial habla de estos tipos de problemas, de estos problemas. Que son pues la dependencia, la excesiva dependencia. Es que dicen, sí, no, cada vez somos más dependientes de las máquinas, cada vez somos más dependientes de la tecnología, etcétera. Y vean, aquí hay un artículo reciente, donde hablan hasta del paternalismo tecnológico, que nos puede llevar a una dependencia de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo esto me lo tomo con bastante sentido crítico. Porque en primer lugar yo digo, ¿es esto un problema exclusivo de la inteligencia artificial? Yo pienso que no. Este es un problema de toda la tecnología. Si nosotros confiamos demasiado en la tecnología, nos podemos ser dependientes de ella. Y lo mismo pasa con los otros que están ahí. La privacidad, es que todo el mundo dice, no, es que vamos a recoger datos y en cualquier momento alguien se lo roba. Le pasó, por ejemplo, recientemente a un proveedor de servicios en la nube que se llama IFX Networks. Y entonces, todos los servicios públicos de Colombia se los trajo abajo. Porque una empresa de hackers secuestró los servidores en la nube de IFX y entonces dejó a todo un país sin servicios. Pero ese no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de la tecnología en general. Las brechas que se van a ampliar, los sesgos que pueda tener. De nuevo, no son problemas exclusivos de la inteligencia artificial. Así es que yo los tomo con mucho sentido crítico. Pero hablemos de los que son tal vez un poco menos conocidos. Es el caso de los entrenamientos que se requieren para la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es magia. Requiere entrenamiento. Esto quiere decir que yo tengo que poderle decir a una inteligencia artificial para entrenarla, mira que hay un video de algo que yo no quiero que muestre. Por ejemplo, quiero que encuentres todos los videos que sean demasiado violentos, que sean denigrantes, que tengan una serie de criterios que están en mi red y los borres de ahí. Y eso parece una buena idea. Sin embargo, requiere entrenamiento. Y eso significa que tiene que haber una persona, un ser humano, que vea videos de ese tipo y que diga, sí, este es un video demasiado violento, demasiado denigrante, demasiado, pues no sé, ahí pueden haber cualquier tipo de horrores. Y el problema es que esas personas pueden llegar a quedar traumadas por ver este tipo de videos después de verlos por mucho tiempo. Y bueno, actualmente, de nuevo, no es un problema nuevo, es algo que ya ocurría o ocurre también, por ejemplo, con redes como TikTok, de que tiene que ver siempre alguien a quien llamamos moderador o equipo de moderadores que tienen que estar viendo los videos para descartar, bajar, quitar aquellos que son realmente inadecuados, de acuerdo a los criterios que ponga la empresa. El problema es que esas personas tienen que ver algo que decimos nosotros, esto no lo debería ver nadie, y sin embargo ellos lo tienen que ver. Entonces, puede tener problemas para ellos. En fin, déjémoslo ahí, es un problema pendiente de resolver. Los problemas que yo veo, que yo veo con la inteligencia artificial, estos son ya más, aquí está más mi opinión y quizá podemos tener una discusión al final. El primer problema es el problema de la confusión, y consiste en que a algunas personas se toman demasiado en serio la personalidad de la inteligencia artificial. Y empiezan a decir cosas como, ah, bueno, entonces yo le dije y no le gustó que le dijera, como que fuera una persona, cuando en realidad no es una persona, es una máquina. Y bueno, ya sé que ustedes estarán pensando, no, Leonel, eso a mí no me va a pasar, porque yo sé que estoy hablando con una máquina. Sí, pero piensen en los niños, en los jóvenes que están creciendo con esta tecnología muchísimo más disponible de la que nosotros la tuvimos. Esa confusión puede llegar a ser un problema. ¿Por qué razón? Porque cualquier confusión de la realidad puede llegar a ser un problema. Cualquier cosa en la cual nosotros tomemos algo que no es por algo que es, puede llegar a ser un problema. También la degradación de contenidos. Voy a hablar de eso ya en un momento. Y algo que tal vez es menos aparente y que podamos resolver más pronto es el tema del trabajo en equipo. Pareciera que la inteligencia artificial promueve demasiado el trabajo individual, el trabajo más bien aislado, y eso puede llegar a ser un problema porque en la vida real tenemos que trabajar muchas veces en equipo. Pero bueno, volvamos al... Como les decía, creo que se va a resolver pronto estos de aquí. Pero el de degradación de contenidos quería explicárselos un poquito más. Rápidamente, ¿verdad? Tenemos que en Internet hay contenidos que han sido generados por seres humanos. Esos contenidos sirven para entrenar inteligencias artificiales, ¿verdad? Como las que tienen Large Language Models o Scruble Diffusions o otros, ¿verdad? Y con eso, con este entrenamiento, esta inteligencia artificial genera sus propios contenidos. Ahora, como es muchísimo más capaz, muchísimo más veloz, muchísimo más... tiene muchísimo más rapidez de trabajo, pues lo que va a generar es muchísimo más de lo que nosotros como seres humanos pudimos haber generado al principio. Y entonces, eso quiere decir que en algún momento esos contenidos generados por IA, perdón, esos contenidos generados por IA pueden no solamente sobrepasar a los contenidos generados por humanos, sino que también realimentarse para que la misma inteligencia artificial genere nuevos contenidos en base a los contenidos que IA ya generó. ¿Y ese qué problema podría tener? Bueno, que si hay un pequeño sesgo, si hay una pequeña pieza de información que esta inteligencia artificial que está aquí eliminó, pues todos estos contenidos generados por IA ya no van a tener esa pequeña pieza de información y los nuevos contenidos que se van a generar cuando se realimente el ciclo, tampoco van a tener esa pieza de información. O peor todavía, si tienen una mentira en su inicio de proceso, esa mentira se puede amplificar muchísimo y al volver a retroalimentarse se va a amplificar muchísimo más. Es un problema que todavía tenemos pendiente de resolver. Y por último, quiero hablarles también de mi problema. Mi problema. Bueno, aquí estoy yo y gracias Warren por haberme invitado en el 2019 a dar una conferencia sobre la libertad de preguntar. Y vean, yo en esa conferencia dije una cosa que se me quedó ahorita. Yo dije, no, esto, no puedo hablar de inteligencia artificial sin hablar de eso que dije. Para empezar, vean la diferencia. Ahí estoy un poquito más gordito, ¿verdad? En fin. Yo decía en ese momento que solamente las personas son capaces de hacer auténticas preguntas. Los animales, como el chimpancé coco o los pericos o pues no sé, cualquier otro. El chimpancé coco, por cierto, podía hacer preguntas porque o podía comunicarse porque aprendió lenguaje de señas. Es un caso súper interesante que hay un montón de videos acerca de él, ¿verdad? Pero yo decía, no, en el fondo lo que hacen no son auténticas preguntas. Y decía también, bueno, la inteligencia artificial se supone que nos conoce todo porque sabe toda la información que tenemos, conoce toda nuestra historia, con quienes hemos chateado, con quienes nos hemos comunicado, etc. ¿Por qué no puede la inteligencia artificial hacernos preguntas ahora? ¿Verdad? Y yo en ese momento me parecía muy claro que no podía. Pero ahora, ahora ustedes díganle a HTTP o a BART, hazme una pregunta y se las va a hacer. Entonces yo dije, no, eso no puede quedar así, tenemos que resolverlo. ¿Es en realidad una pregunta lo que nos puede hacer una inteligencia artificial cuando le decimos, hazme una pregunta? Y yo digo que no. Esa es mi opinión. Yo digo que no. Porque una pregunta va a lo que hay en la mente de la otra persona. Va por un interés de lo que hay en la mente de la otra persona. Porque lo quiere para su propia mente. Y eso es algo que la inteligencia artificial no tiene. No tiene ni una mente con la cual diga, yo aquí hay un vacío en esta mente y yo quiero rellenarlo con lo que hay en la otra. Ni tiene tampoco un interés por lo que hay en la mente de la otra persona. Puede hacer una pregunta porque a fin de cuentas está entrenado con textos que tienen preguntas y por lo tanto puede repetir las preguntas que las personas hemos hecho antes. Pero no tiene una pregunta auténtica de la que de verdad quiera informarse. En fin, eso queda para discusión si ustedes quieren. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo nos tenemos que preparar para el futuro? Y aquí es donde viene el título de la conferencia Personalidad, Individualidad. Tenemos que desarrollar estas habilidades. Primero, reconocer lo artificial. Vean ustedes, aquí hay una muestra de imágenes generadas con Scribble Diffusion. Es una herramienta que a mí me encanta porque es bien fácil de usar y genera todo. Uno hace un dibujito. Aquí, por ejemplo, yo hice un dibujito de una taza con una flor y automáticamente y automáticamente le genera a uno las variaciones que uno quiera. Uno le puede decir hazme un dibujo a lápiz de esto o conviértelo en un dibujo al óleo y se lo hace. Diferentes cosas. Pero vean ustedes, tiene errores. Tiene errores y hay que aprender a reconocerlos. Por ejemplo, vean aquí. Estos que tiene ahí no son hojas, son pétalos. Tiene pétalos en lugar de hojas. Aquí tenemos una taza que tiene una asa que es doble. Aquí tenemos de nuevo el problema de los pétalos que están como hojas cuando en realidad deberían ser hojas. Y pétalos también apareciendo en el platito de la taza. Quiere decir que es muy importante para nosotros en este momento del desarrollo de la inteligencia artificial aprender a reconocer lo artificial en la inteligencia artificial. Desarrollar esos criterios y la experiencia. Muy importante también desarrollar nuestros propios intereses y aficiones porque eso es lo que nos va a distinguir de la inteligencia artificial. Voy a pasar esto muy rápidamente. Hay que saber escuchar, saber preguntar y saber mucho de algo. Es cierto, la inteligencia artificial puede tener todo el conocimiento del mundo, pero yo sé mucho de algo. Por ejemplo, de fútbol, de la historia, de la Segunda Guerra Mundial, de un país, etcétera. Bueno, pues yo tengo que saber mucho de algo. ¿Por qué? Porque me apasiona y si me apasiona yo tengo que saber mucho de algo, no tengo que confiar en lo que la inteligencia artificial me diga. ¿Cómo evito ser reemplazado por una inteligencia artificial en dos segundos que me quedan? Pórtate como un robot y serás reemplazado por un robot. Así es que nunca te portes como un robot. Encuentra tus valores y conviertelos en virtudes. Si de veras te interesa algo, actúa para obtener eso que te interesa. ¿Verdad? Cultiva los hábitos mentales, la curiosidad, la mente abierta, la resiliencia, el estar lleno de recursos, la colaboración, la reflexión, etcétera. En fin, no voy a detenerme más porque ya se me acabó el tiempo, pero cultiva los hábitos mentales, conoce la tecnología, juega con ella y deséchala a tiempo. Es decir, deshazte la tecnología cuando no te sirva y produce tu propio contenido original y propio. ¿Hay algunos de ustedes que les gusta escribir? Estoy seguro que sí. Haga sus propios artículos. ¿Hay algunos de ustedes que les guste el video? Grábese un podcast, pero desarrollen sus propias ideas. ¿Verdad? Ay, quería hablar de esto, pero creo que ya no me da tiempo, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. La diferencia entre la inteligencia artificial, ¿por qué la inteligencia artificial no es libre? Voy a hacer una analogía. La analogía de la taquería mexicana. Pensemos en una taquería dentro de México, nadie duda de su autenticidad. Puede vender pizza si quiere, pero nadie va a decir que esa no es una taquería mexicana porque está adentro de México. En cambio, si la taquería mexicana sale de México, entonces debe demostrar su autenticidad, debe vivir de acuerdo al estereotipo y por lo tanto es menos libre. Muy bien, aquí viene la idea. Entonces, ¿quién es una taquería mexicana? Una taquería mexicana es cualquier persona o sistema, computacional también, ¿verdad? Constreñido en su ser o comportamiento para reflejar un concepto, esquema o idea preconcebida. Le pasa, por ejemplo, a los que quieren aparentar ser algo, ¿verdad? Quieren aparentar ser algo y entonces tienen que vivir, se hacen libres, perdón, se hacen esclavos de ese estereotipo. Muy bien, pregunta provocadora, ¿es la inteligencia artificial una taquería mexicana? Yo pienso que sí. ¿Por qué razón? Porque es como que queremos nosotros agarrar algo que forma parte de la naturaleza del ser humano, que no es todo el ser humano, pero que forma parte de su naturaleza, que es la inteligencia y la queremos usar por aparte. Esta es la taquería mexicana y esto es como que fuera México y está fuera de México. ¿Y qué pasa entonces? Que es menos libre. La inteligencia artificial debe vivir de acuerdo al estereotipo de inteligencia. No puede no responder. Nos ha pasado mucho ahorita en el curso de lógica que los alumnos dicen, mire, pero no le di este dato y se lo inventó. Así es, porque la inteligencia artificial no es libre. No puede no responder. ¿Verdad? Y bueno, gracias. Se los agradezco mucho. Aplausos. 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 Aplausos.